No lo soporto, demasiado fácil, la niña enamorada de un humano, y no cualquier humano, un príncipe. A su papá le va a encantar, la testaruda y enamorada hija del rey Tritón sería una estupenda y apreciada flor para un pequeño jardín. La testaruda y enamorada hija del rey Tritón sería una estupenda, la testaruda y enamorada hija del rey Tritón sería una estupenda.